El defensor del pueblo, Tarek William Saab, denunció a la exsecretaria del Consejo Moral Republicano, María José Marcano, por estar presuntamente implicada en el hurto de documentos de la institución. El defensor indicó que Alexander Duarte, esposo de la exfuncionaria, publicó en su cuenta de Twitter, de manera ilícita, supuestos documentos sobre la preselección de los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, que según Saab, están en bajo resguardo de María José Marcano, cuando prestaba sus servicios al Consejo Moral. También acusó a la exfuncionaria del hurto del documento que presentó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, con el que sustentó su no participación en una reunión del Consejo Moral Republicano para la preselección de los magistrados al máximo tribunal del país.